Música Perder la memoria colectiva debería ser la peor pesadilla de una sociedad. A partir de realizar Selección Texo 2015 sobre una mirada a los rituales indígenas del Paraguay, se plantearon algunas cuestiones. En primer lugar, cómo hacerlo sin que esto sea un mero gesto documental. No que lo documental tenga algo de malo, pero digamos cómo acercarse a estas culturas y a estos mundos tan diferentes al nuestro y tan plenos de magia y de contenido. Segundo, cómo lograr que esto tenga para estas comunidades algunas consecuencias prácticas y beneficiosas, obviamente. Tiempo paralelo se llama el documental, es el título del documental, y la doble escena el del libro. Ambos productos basamentan el proyecto Selección Texo 2015, que como dijimos, se refiere a rituales indígenas del Paraguay. En palabras de Tizio Escobar, los rituales significan un momento especial dentro de las culturas. Significan un momento en el cual la cultura se representa a sí misma. Es la puesta en escena de la sociedad y la representación de todo el diagrama social, pero también de los momentos más altos, de sus poderes, de sus debilidades, de sus miedos, de sus deseos. Comenzamos a finales de febrero de 2014 con la magnífica celebración del Aretehuazú, que es el carnaval de los guaraní occidental del Chaco, también conocidos como chiriguanos. Es un rito que se desarrolla coincidiendo con nuestro carnaval, con el carnaval occidental, y dura como mínimo tres días, aunque su preparación se remonta a varios meses atrás, incluyendo el preparativo de máscaras, trajes, y el acopio de alimentos, bebidas, y todo lo que necesitan para desarrollar un ritual tan complejo y sobre todo de participación multitudinaria. Nos acercamos una semana antes a estas comunidades con el objeto de, bueno, ustedes saben, en fotografía, en video, es una cuestión muy importante ser recibido por el entorno en el cual uno va a desarrollar el trabajo, no ser un extraño. Entonces, fuimos varios días antes, solicitamos los permisos correspondientes a los líderes para realizar fotografías y video, y tratar, a partir de este acercamiento, paradójicamente tratar de ser invisibles. Pero esta invisibilidad que procuramos no se refería tanto a la presencia física, de hecho es muy difícil estando con cámaras y todo pasar desapercibido, sino al intento de despojarnos hasta donde sea posible de nuestros propios preconceptos e ideas, primero sobre el rito y segundo sobre las comunidades que lo realizan. En otras palabras, abordar el rito sin contaminar su carga simbólica, o teñirla con nuestras propias matices culturales, realmente con nuestra mirada, lo cual reconozco no es algo fácil de lograr, no es fácil despojarse de esas matrices y de esa mirada occidental. Esta fue nuestra intención respecto a todo el proyecto y a todas las comunidades que visitamos, y volviendo a lo que decía al principio, lo que nos propusimos documentar sin juzgar, o mejor, sin prejuzgar. Lograr una buena fotografía, grabar los sonidos que llenan el ámbito ritual, acercar nuestra mirada técnica y estética a los brillos de la fiesta para delimitar sus diversos contornos, sus fulgores, pero también sus sombras, que al ocultar parte del rito lo delatan mejor que las propias luces. Tratar de ver sin ser vistos. Debemos entender que el ritual en general está dotado de su propia imagen, la cual corresponde nítidamente a sus fundamentos simbólicos. Es decir, el rito se parece siempre a sí mismo. Aunque conozco una extraordinaria excepción, que se trata de un rito ishir, que niega a la imagen mediante el truco de hacerse a la medianoche. Y solamente el espacio ritual, en medio de la más absoluta oscuridad, se llena de sonidos, gritos, susurros. Es un rito fantástico. El rito de la no imagen. Me gustaría trabajar con la idea de que lo que proponemos al fotografiarlo es una suerte de renacimiento, un dar a luz al rito para otras miradas, en este caso, las nuestras. El documental y el fotolibro no pretenden ser certificados de autenticidad, duro estigma que acecha siempre lo documental, sino marcas que apuntan a una futura memoria, la estimulan y la provocan. Fotografío para recordar se titula un gran ensayo del fotógrafo mexicano Pedro Meyer. Y de eso se trata este trabajo, que apela así al escrutinio de una memoria futura, a una memoria por venir y no a un intento de hacer un trabajo estrictamente antropológico o etnográfico. Estas, básicamente, fueron las reflexiones que hicimos ante la inminencia del primer ritual del Areteguazú, en Santa Teresita, y lo hablamos a fondo con los miembros de nuestro equipo. A partir de estas ideas, nos liberamos de la necesidad de realizar un registro documental de características etnográficas, como acabo de decir, y nos propusimos fotografiar para recordar. Hacerlo de esta manera nos permitió acercarnos a estas ceremonias con una mirada más cómplice, más abierta a las manifestaciones del rito en sus configuraciones contemporáneas. Les pongo un ejemplo. Hasta hace algunos años, las máscaras utilizadas en el Areteguazú, que son absolutamente fantásticas, detrás mío estarán viendo algunas de ellas, eran realizadas en una madera blanda, generalmente raíces, y adornadas con plumas, con pezuñas y huesos animales, de una extraordinaria belleza y muy potentes. Hoy en día, estas máscaras ya casi no se ven, principalmente por el deterioro de las condiciones ambientales, de los espacios donde las comunidades indígenas antiguamente recolectaban los elementos para realizar estas máscaras, los trajes y los disfraces que utilizan. Estas máscaras, hoy en día, se pueden ver en museos, en el Museo del Barro en Asunción, en el Museo Etnográfico en San Lorenzo y otros. Hoy se utilizan, en los distintos Areteguazú, máscaras, conos, como ese que están viendo ahí, hechos en cartón, envueltos con tela y pintados con acrilex u otro tipo de pintura sintética. También máscaras de cotillón, lo cual no quiere decir que el rito se degrade o se descomponga, significa que se adapta al tiempo, a los tiempos actuales, significa que se cruza con cuestiones que tienen que ver con el universo cultural occidental o hegemónico como el nuestro. Siendo esto así, y aplicándose estos ejemplos a otros elementos del rito, como el carugazú, que es la comida comunitaria, las bandas de músicos, los juegos, no nos detuvimos a lamentar lo que ya no está, o a buscar ritos mejor preservados, sino a testimoniar de la manera más honesta posible estos cambios que se han producido en general de manera irreversible en los espacios ceremoniales indígenas y aún en los nuestros propios, como son las fiestas patronales. Todas estas ceremonias han cumplido, desde tiempos ancestrales, la misión de renovar el sentido social, de cohesionar la comunidad, de restañar daños, restituir relaciones entre sus miembros y, en fin, de enfrentar la realidad mediante el expediente mágico del rito. Sin el rito, y esto lo digo yo, no más, la realidad sería un territorio insoportable. Aportamos estas imágenes esperando que se incorporen a la memoria colectiva, generando reflexiones sobre espacios y mundos diferentes y haciendo visibles a estas comunidades ante la mirada occidental. En una muy reciente película sobre un gran músico y compositor australiano que yo admiro mucho, que es Nick Cave, le preguntan cuál es su mayor temor. Cave reflexiona un minuto y responde, mi mayor temor es, creo, perder la memoria. Porque la memoria es lo que somos, ¿sabes? Y creo que tu misma alma, tu misma razón de estar vivo, está atada a la memoria. Perder la memoria colectiva debería ser la peor pesadilla de una sociedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina